Te la toco de primera voz y que la agarras. Cada jugada que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque nos quieras lo verás en una casa. En un par, dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. En un par, dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. En un par, dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. En un par, dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. En un par, dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. En un par, dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. ¡Gracias! ¡Gracias!